Dime tres cosas que hagan mejor los cubanos y tres cosas que hagan mejor los mexicanos. Ah, una cosa que le he aprendido al mexicano que es maravillosa, es pagar las cosas a meses sin interés. El mexicano es muy listo para comprar a plazo, el cubano es muy listo pero para no pagar... ¿Pero qué serán más sexuales, las cubanas o las mexicanas? Hay un baile que hace la cubana, que lo hace con tacones y sin tacones, que la cintura hace un ocho. Yo creo más en el ocho, en la intimidad, agarrar el libro de Kamasutra para que al final te duela la espalda y salga conciética. Digo yo. Más noche, más íntimo. Con Israel Haitovich. Porque estar cerca es muy bueno. Hoy, Raquel Vigorre, lo más íntimo. Más noche, más noche, más noche, más noche, y goba con Vigorre, que no va que a Vigorre. Báimalos, solo con Rangel, el Pagliel, el Pagliel, el Pagliel. Más noche, baile, su hija, el sol, el Pagliel. Báinalo, gózalo, sí Gózate el viento, tranquila, no Ay, tranquilito, tranquilito Oye, hasta que te veo echando baile, chicos ¿Por qué? Porque siempre él, muchas gracias, tú más Él siempre es así todo estigadito Es que llegaste tú Y ahora los cómodos, miren A sangre, guay ¿Cómo me hiciste yo? Eh, eh, eh ¿Qué onda? Luego, luego se nota Quien hace rato que no hace el amor de los dos Exacto O sea, ¿te refieres a mí? Pues ni modo que diga que yo Ya tengo rato Ya tengo rato lavando a manos, es la verdad ¿Por qué no te has querido casar? Si tú te casas, vas a tener con quién hacer el amor No, no, es al revés Dicen que si quieres ver mujeres guapas, cásate Si quieres dejar de masturbarte, divorciate Ay, ¿así? Así dice el dicho, mi querida Raquel Ay, no lo sabíamos, qué malo enterar Raquel, tú haces de todo ¿Qué? Si hay hambre en tu casa, no trabaja bien el marido Porque te veo que si no estás cantando con la dinamita Entonces estás para acá, estás para allá Ya que te mantengas ¿Sabes que yo desde que llegué a México Yo no vine buscando un hombre para que me... Y ahora ponme el pianito para que él se sienta mal, ¿no? Este, sí Yo no vine a que un hombre me mantuviera, fíjate Yo soy una mujer autosuficiente Yo vine a México a trabajar Y fíjate que desde que tuve a mi niña Le he bajado un poquito al trabajo Como que entendí que no todo en la vida era trabajar Pero yo antes sentía que Dios me iba a castigar Si yo el domingo me quedaba en mi casa Decía mi papá, el que solamente trabaja Es porque no sabe hacer otra cosa Ya ves Pero sí, pero la verdad es que siempre me estoy inventando algo Fíjate Imparable, la verdad Mira, y ahora después de pandemia Redescubrí mi pasión que es cantar La música Y estoy con mi show Sigo con la dinamita Pero tenía ganas de hacer también Pues lo que a mí me da la gana de cantar Y con la dinamita pues tienes que cantar Los éxitos de la dinamita Que son muchos, ¿no? Entonces sí, armé mi show Y estoy con mi show Que trae una banda de 10 músicos 4 bailarinas Cambio de vestuario Y estoy muy feliz cantando Y es medio cubano el show Sí, se llama Un cachito de púa Pero claro que tengo que hacer también las de Cantando por un sueño Ese hombre, señora, inocente, pobre, amiga Canciones de dolor Que los arreglos son de Pepe Zavala Y no se los he pagado Pues como saqué los arreglos del programa Pues ahí murió Pero muy, muy feliz estoy cantando Y yo creo que uno siempre tiene que Que luchar por lo que uno lo hace feliz Y en este caso pues es trabajar Y estar con el público, ¿no? Y hacer el amor Y ser mamá Y tener esposa Y todo eso Ella viene una cosa De España y México Te recibe con los brazos abiertos ¿Quién fue el primero Que te abrió así los brazos fuerte Que te ayudó realmente? Híjole, tuve dos Fíjate, primero fue en la escuela De aquí de Televisa del SEA Yo llegué con el señor Cobo Y pobrecito, no me entendía Porque yo hablaba muy cubano Y yo le decía Yo voy a triunfar aquí Y yo voy a irme Y me decía Sí, pero tienes que mejorar la dicción El acento El acento Y yo le decía Sí, sí, mande, mande, mande Era lo único que yo sabía decir Mande Para tratar de hablar Tú sabes Mexicano Y él es el primero que cree en mí Y me da la oportunidad Fíjate Yo llegué con unos DVDs en ese momento Y le decía Esto es lo que yo hice en la televisión en España Y él me decía No me hace falta que me lo enseñe Yo creo en ti Entonces empieza a estudiar en el SEA Y después de que estoy en el SEA El primer trabajo me lo da Juan Williams Productor del canal que se llamaba Ritmo Son Él me da mi primera oportunidad Y me da mi primera oportunidad Me manda a hablar cubano Yo venía del SEA Se supone que ya hablaba mexicano Entonces yo le dije Muy buenas tardes, señor productor Se ha explicado una oportunidad Y yo hablaba así Todo padre La S, la R, todo Y él me dijo Sí, pero Este es un canal tropical Sí, por eso yo soy de Cuba Y me decía Pero pues habla como cubana Y yo pensaba que me iban a castigar Y le decía No, es que yo ya estuve en el SEA Y pues yo hablo mexicano Niña, que habla cubano Empiezo a hablar cubano Y gracias al hablar cubano Le ponen a mi programa Un cachito de Cuba Entonces Tanto estudiar en el SEA Dicción con un lápiz en la boca Para que te digan, regrésate Y me dice Habla cubano No te puedo hablar mexicana Sí, pero bueno Ya cuando me tomo el tequila Hablo mexicano Ay, mira que bonito Oye Cuando decidiste encerrarte En un baño con una amiga Para esconderte Y no regresar a Cuba ¿Crees que ha sido La mejor decisión de tu vida? Ay, sí Mira, pásame el tequila Por favor Ah, venga, venga Salud, salud Eso fue muy bueno Venga, salud Nos tocaban la puerta Y nos tocaban la puerta Hinchas cubanas Ya salgan Se van a Cuba Y nosotros ni madres Güey, ni madres Sí, fíjate que Yo creo que son cosas que hacen ¿Y esa amiga era Liz Vega? No No No, no, no Esa llegó en otra balsa Después de mí Ok Ella llegó después, fíjate Pero No Yo creo que son Cosas que hace Además de tus sueños Y todo eso que traes Pero yo creo que es La juventud Cuando tienes 20 años Eres muy aventado Hoy no sé si lo volvería a hacer Estuvo muy cañón Pero mira No me trepí al avión Y me quedé ¿Y qué hiciste cuando te quedaste? No, pues fíjate que Yo creo que El avión esperando Y esperando Y esperando Yo creo que dijeron Mira, va a salir muy caro De gasolina Estas no van a salir Del baño Entonces Se regresaron Se regresaron Y nosotras nos quedamos Y bueno Cuando abrimos la puerta Teníamos un miedo Porque empezamos Todavía es que ves Mucha película Y empezamos a pensar Unas cosas De que nos iban a decir Que éramos unas ladronas O nos iban a echar Un perro muerto En la maleta Para incriminarnos Ya Y veníamos mal viajadas ¿No? Total que ya cuando salimos La secretaria del señor Que originalmente Nos había traído En este evento cultural Nos dijo Miren Si se pueden quedar en México Nada más que por favor No se queden en Monterrey Y nosotras dijimos No, no, no Nos vamos a México A la grande A triunfar Y aquí estamos Bueno yo Porque la otra Ana en Miami La otra en Miami La otra en Miami ¿Es conocida también? No No, no No, no Ella se dedicó A otro tipo de baile Pero bueno Pero bueno ¿Cuál fue el proyecto Que te hizo destacar? Porque yo me acuerdo mucho Llame ya Sí Llame ya El llame ya El llame ya Yo creo que ese Porque había trabajado mucho Mira ya había hecho Programas de concursos ¿Con Bielka? ¿Es con Bielka La que te encerraste en el baño? No, no Bielka es norteamericana Ella es dominicana Pero tiene papeles americanos Fíjate que sí Cuando yo me di cuenta Que Todo el otro trabajo Que había hecho Si bien era padrísimo Yo me sentía muy realizada Pero todavía No salía a la calle Y la gente me reconocía Hasta el llame ya En el llame ya Salíamos a la calle Y bueno Era una época Que estábamos chavas Y que íbamos al antro Y la gente Me acuerdo que en medio del antro Dime, dime Por favor Llame ya Y yo decía Oye, pero a la gente ¿Por qué se le hace? A mí se me hace sin chiste Y ahora sigo cobrando de eso Así que tiene mucho chiste Pero son cosas que no Pues son trabajo Me era para pagar la renta Y comer ¿Sí me entiendes? Aparte Nos pasó en un momento Donde las dos Nos quedamos sin trabajo Y verdaderamente No teníamos para nada Me tuve que ir a vivir A casa de Bielca Porque ya no me alcanzaba Para la renta ¿Con Bielca te encerraste En el baño? ¡No! Eso fue después Hijo, después Me fui a vivir A casa de Bielca 15 días En lo que mejoraba Mis situaciones Si la pasamos dura Sobre todo Después de ya Haber tenido tu trabajo ¿Pero no te agarraste Un galán De esos que mantienen De esos que se agarran Todas las actrices Que les llaman empresarios? No, pues si no tenías Mira, una ¿Y que terminan Viviendo de ellas? No, pues no tenía Con qué mantenerlo ¿Qué le podía yo ofrecer Más que llame ya? Que te echara una ralcita Ahí de ayuda Fíjate que no Fíjate que no No sé A lo mejor no tuve Esa suerte Dios no quiso Que me encontrara yo Con un sugar daddy No, no se dio Nunca se dio Sí muchos daddies Pero de sugar nada Yo nunca he sabido Quitarle dinero A los hombres Pero además No eres No has sido muy noviera ¿O sí? Pues No tan Yo me he casado Más que con novios Que yo creo que he tenido Soy de relaciones largas Fíjate ¿Cuánto llevas Contactar al pareja? Llevo Vamos a cumplir ya Once años de casados Once años de casados Y fíjate Increíblemente Yo creo que vamos muy bien Porque todavía me gusta Todavía este Habrá que preguntarle a él Si va muy bien Yo no sé Pero yo A mí me gusta Me cae bien Estoy orgullosa Como que He estado casada Otras veces Y muy rápido Se me va la ilusión Y ahorita digo no Pues si ese es bueno Once años Oye Más dos de amigos Y dos de no No ya 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 Oye y un milagro El nacimiento de Rafaela Porque además fue de una manera De unos métodos No tan convencionales No Porque la gente Te dice muchas cosas Si yo tenía 40 años No me embarazaba Y la gente No es que tienes que poner Las paticas para arriba Es que mira Haz el de la cucharita Ponte de ladito Y pues a los 40 años Que mujer va a tener óvulos Viendo paraicacos De a San Bernardo Nada calaba Hicimos todo ¿Y cuál funcionó? Pero el in vitro hija Porque ya con 40 años ¿Qué óvulos van a estar fértiles? No muchos Entonces tuvimos que hacer El tratamiento Y llegó Rafaela Y es la luz De nuestra vida ¿Pero cómo es lo de in vitro? Ay bueno Mira agarran el espermatozoide ¿Sí quieres que te lo explique? Sí ¿Sí? Y agarran el óvulo Lo fecundan fuera Y luego pues te lo introducen Es muy padre ¿Ya fecundado? No bueno Y Raed Tú me estás preguntando Porque tú vas a tener Que hacer ese método Próximamente Tiene cara de que ya hay que darte vitamina E Exacto Amigo ¿Te digo algo? Sí Sí es cierto O sea ¿No crees que tú Cuando tú quieras embarazar No es así tan fácil? ¿No? No Yo te voy a decir una cosa Embarazado a tres Metiéndome nada más A una alberca A lo lejos Sí El espermatozoide Viaja mira Bueno Pero ahora también Hay muchos métodos Llega lejos Donde pone el ojo Pone la bala Este hasta fecundar Y tenerlos guardaditos Y ponértelos cuando tú quieras En serio Todos seamos O sea ya con todo Y espermatozoide adentro Nomás nos sacas Y para adentro Ahora tú puedes hasta elegir el sexo Y no manipular el óvulo Por ejemplo El El Ajá Sí el óvulo Me pasaba Que cuando yo me quise embarazar El médico me decía ¿Ustedes quieren algún sexo en particular? Y yo le decía No pues Lo tengo que manipular Le decía yo No pues entonces no Porque qué tal que Que no se dé Que sea lo que Dios quiera Pero ahora Ha avanzado tanto La medicina Que ya tú puedes elegir el sexo Sin Afectar El proceso Ya todo está muy avanzado Cambiamos el tema Dime tres cosas Que hagan mejor los cubanos Y tres cosas Que hagan mejor los mexicanos Que los cubanos Oh Mira Yo no conozco Comediante mayor Que el mexicano El mexicano tiene una gracia Para decirte que No hay tortilla Como para decir Que sí Permíteme tantito Y sí Pero pues no O sea El mexicano tiene una gracia Para decirte las cosas Que es lo menos Es el comediante natural El cubano ¿Qué será? Cubano El cubano es Es bailador El cubano es bailador El cubano es alegre Eso tiene el cubano Pero el mexicano También es alegre El mexicano es muy alegre El mexicano es pedote Eso es maravilloso Mira Yo me acuerdo Cuando yo llegué a México Porque les voy a Mira como se ríen Porque saben que tengo la razón Fíjate No y más los músicos No los músicos Cállate Fíjate Yo me acuerdo en Cuba Las fiestas en Cuba Funcionan de la siguiente manera Tú entras a la fiesta Y bailas El mexicano entra a la fiesta Y chupa Y ya luego baila Pero primero No es así de que Entras a bailar No No, entras a chupar Primero vamos a tomar Y si nos podemos poner hasta atrás Pues qué mejor Claro Yo aprendí a tomar aquí ¿Qué otra cosa es buena? Ah, una cosa que le he aprendido Al mexicano Que es maravilloso Es pagar las cosas a meses Sin interés El mexicano es muy listo Para comprar a plazo Eso lo aprendí aquí El cubano es muy listo Pero para no pagar Son las diferencias Básicamente Que yo hallo Pero tenemos mucho en común Tenemos muchísimo en común ¿En el tema de la pasión? En el tema de la pasión Yo te diría En mi poca experiencia Yo te voy a decir El mexicano Mientras ¿Le da la prima a una amiga? No, no La neta Pues aquí que les voy a mentir Pero el mexicano Mira mientras Mientras Más barrio Menos asco te tiene Mientras más corriente Más ambiente No quise decir esa palabra Pero sí O sea Échame una cumbia Ay, si no es cierto Pero ya sabes Como que cuando te A persignar el piso O sea Eso sí Me he dado cuenta Mientras Más acá A ver Si ya te bañaste Qué perfume te pusiste Y mientras Más raza Más sabrosa ¿Pero qué serán más sexuales? ¿Las cubanas o las mexicanas? Pues depende Depende Yo creo que Yo creo que La mexicana A lo mejor Se sabe Más posiciones Porque yo he visto Que aquí hasta en los programas Hablan del camasutra En Cuba no se habla Tanto de sexo Aquí se habla Más de sexo No, mira No parecería Entonces No sé dónde se haga más Allá se habla menos Y aquí por ejemplo ¿Dónde? Allá no se usan Juguetitos sexuales? No, niño ¿Cómo para qué tú Vas a querer eso? ¿Y acá los descubriste? Oye, la Marisol Está tremenda Es el tequila Salud Fíjate Fíjate Marisol Punto para Marisol Fíjate que sí Pero no O sea, sí Pero no se ocupa Yo creo más En el sencillito Yo creo más En el número 8 ¿Tú sabes cuál es El número 8? No Hay un baile Que hace la cubana Que lo hace Con tacones Y sin tacones Que la cintura Hace un 8 Entonces yo creo Más en el 8 En la intimidad Del placer Que agarrar el libro Del camasutra total Para que al final Te duela la espalda Y salgas consciente Digo yo Pero bueno A lo mejor Sí es cierto Que las mexicanas Se saben más posiciones ¿O qué tú crees Marisol? Pues es que no conozco Tanto a las cubanas No sé Pero a las mexicanas Sí Las mexicanas Pues sí O por lo menos Dicen saberlo A veces ¿Sabes cómo qué siento? Que la gente Tiene esta percepción De que como que la cubana Pues es más pachanguera Azúcar Es así como que la cubana Dice Pero Más sabrosada Bueno Niurka no dice eso Niurka no No, ella dice Que sí se rifa Bueno También cada quien También cada quien Pero yo A lo mejor ¿Con quien estuviste Encerrada en el baño Era Niurka? No 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 lo hubiéramos logrado No Había que estar calladitas Para que no se dieran cuenta Que ahí estábamos ¿No? Pero al final Es que somos muy parecidos A lo mejor la cubana Es más bullanguera Pero por ejemplo Tú te vas en México A Veracruz Y ahí te encargo ¿Eh? No La veracruzana Yo me identifico mucho Con la gente de Veracruz Como que somos muy ¿Sangre caliente? Sí No, no sé si calientes Pero sí de De sangre caliente Ok No sé si del otro caliente Yo no sé Israel Es que esta ciudad es muy alta A la gente le falta el aire Tú quieres que a la gente Haga el amor diario Aquí no se puede Aquí piensas en sexo Pero ya que llegas a tu casa Haces dos horas Para empezar Todo te queda lejos Y es que dormiste ¿No? Es como ahora que voy a Mérida Y les digo Fui a un lugar cubano a bailar Y les digo Está muy lejos Y me dicen Aquí todo está 20 minutos Y les digo Me quiero ir a vivir a Mérida Claro Te cambia toda tu idea Imagínate venir a trabajar Dos horas lejos de tu casa Regresas Sales a las ocho Y llegas dos horas después ¿Quién va a llegar a su casa En la Ciudad de México A hacer el amor? Tú dime ¿Quién? Ya me proyecté ¿Verdad? Ya te proyecté Justamente es lo que estaba pensando Y hablando de proyección Te vamos a hacer una bonita dinámica Que tú no conoces Que se llama Tu primera y última vez Es tan fácil Como que tú escojas preguntas De tu primera o de tu última vez ¿Yo escojo? Sí Ay Mira qué privilegio Hace rato que no escojo O sea, ¿qué digo? Marisol o Jaito No, di primera o última Bueno, última Última vez que consumiste alguna droga En mi vida he probado la droga Primera o última vez Primera Primera vez que llevaste un novio Para que lo conocieran tus papás Fue hace rato, fíjate Y no gustó No gustó No gustó el novio que llevé No Son malas experiencias Sobre todo porque estás buscando una edad Es una edad donde los primeros novios Tú, antes de que te guste a ti Tú estás buscando la aceptación de tus papás Y es un gravísimo error Claro Primera o última vez Última Última vez que tuviste relaciones sexuales ¡Ay! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! Hace media hora No, la semana pasada La semana pasada La semana pasada Sí, ¿verdad? Ya, pero empieza uno Sí, ya empieza uno Ya se vuelve ya Exacto, sí Fíjate que nosotros Nosotros tenemos Nosotros tenemos un tip ahí de casados Fíjate que hubo un tiempo Que nos costaba hacer el amor ¿Por qué? Porque empiezan la familia La niña, el trabajo Esto, sus preocupaciones Las mías Y de momento decíamos Oye Hace un mes que no hacemos el amor Y empezamos como que a No obligarnos Pero sí es algo que lo tenemos como muy Es algo que lo tenemos como muy presente O sea Hacer ganas Además tienes que Provocarlo Ya cuando tú estás casado Ya tienes que echarle gribilla Ya tienes que echarle piquete a refresco No, pero sí fue la semana pasada Fue la semana pasada Primera, última vez Última Ándale Última vez que trabajaste con un jefe Que te cae mal Hace rato Pero me han tocado una pila de jefes Que me caen mal Muchos me han tocado Israel Los empleados Somos unos incomprendidos Yo sé que tú eres jefe Entonces piensa en tu gente ¿Estás con tu poder? O sea, me estás diciendo Que yo soy No, no, no No, no Oye, también es que no Los jefes también tienen muchísima presión Al jefe luego es al que le pide Resultados Y uno nomás cobra Sí me ha tocado uno que otro jefe No que me caigan mal Pero sí estos jefes látigos Que quieren resultados, ¿no? Pero bueno, mira Comandante en jefe Ordene Estamos hechos para todo Primera, última vez Primera, tú me preguntas de primera Primera vez que soñaste con ser artista Ay, desde muy niña Desde muy chiquita Israel Desde muy chiquita Yo primero pensaba que iba a ser una bailarina de ballet Me maquillaba Después dije, no Voy a ser imitadora Porque invitaba a artista Después dije, no Voy a ser cantante Después dije, voy a ser actriz Yo desde chiquita Supe que yo me iba a dedicar a esto No sé a qué Pero a esto Ok Vámonos A entretener, pues A entretener Última Última Último chisme que te inventaron Fíjate Fíjate que me han inventado varios Y antes yo era muy estúpida Porque antes yo si en la red alguien me decía Ay, estas cosas Yo todavía me tomaba la molestia de escribirle Mira, oye, no es como a ti te están diciendo Recuerdo que la primera vez que me pasó algo así Fue cuando salí de Big Brother Cuando salí de Big Brother Mi papá decía No, que te rajaste Que tú nunca debiste haber salido Que los bigorras no se rajan Y me dio tremendo quemón Y la gente llamaba al programa Yo estaba con el coque Yo me acuerdo que gritábamos Los bigorras no se rajan Hijo de su madre Hicieron tres días conmigo del programa Y cuando yo salgo de la vida real La gente llamaba al programa Donde yo estaba con el coque Y yo le decía a la productora Por favor, pásame el teléfono Entonces la gente Fíjate yo que estúpida No, es que tú no debiste haberte salido Porque fíjate que tu papá tiene razón Cómo tú te vas a salir Tú te tenías Porque los bigorras no se rajan Y yo así No, mire señora Déjeme explicarle El problema es que mire No, tu papá tiene razón No, mire Es que déjeme explicarle Yo soy una adulta Y yo mi papá en vez de No, los padres siempre tienen la razón Bueno, mire señora Sí, hasta luego Chao Y le coca el teléfono Entonces he aprendido Que postdata Los bigorras no se rajan He aprendido algo Si la gente te quiere inventar un chisme ¿Para qué tú vas a salir a aclararlo? Los chismes no se aclaran Ok Los chismes hay que dejarlos que caminen Están trabajando por uno Que fluye ¿Sí o no? Sí Primera última Primera Primera cirugía De un fibroadenoma de mama Ay, qué tal En vez de decir algo estético Una nalga que me puse No, no Me quitaron una bolita Que tenía en el seno derecho Un fibroadenoma de mama Que gracias a Dios fue bueno Pero yo nunca Me he hecho Ninguna otra Operación Que no sea por salud Porque Esa cirugía que la viví en Cuba Tuvo una experiencia malísima Israel Se me fue la luz En medio de la operación Y cuando regresó el médico A la hora Y me fue a meter más bisturillo Y me dice Ay hija Se te fue la anestesia Pues sí güey Estoy aquí esperando Que regrese la luz Pero tuve una experiencia Tan traumática Eh, que a mí no me gusta Más noche Más íntimo Con Raquel Vigora Porque estar cerca Es muy bueno Su trayectoria Como conductor y entrevistador Abrió un espacio En las noches de la televisión Con un sello distinto Y para mí Se ha gustado estar aquí Con mi hijo en este programa Vas a ser mamá Por fin, Lore Pero yo no quería decirlo En un programa Ellos Le contaron su historia A Israel Jaitovich En Más noche Más íntimo Silvia Pinal Una diva Llega un momento En que te la creíste Y que se te subió Por supuesto ¡Ah! ¡Apado pueblo! Controversial Con cualquier hoyo Se conforma ¿Sí o no? Las entrevistas En donde los famosos Abrieron su corazón A lo más íntimo Con Israel Jaitovich Porque estar cerca Es muy bueno